Bueno, hemos tenido la suerte de reunirnos con colectivos para empezar un camino. Un camino que es importante para nosotros, dada la situación en la que está la salud mental. Contamos con... Tenemos la suerte de que la coordinadora del área de sanidad de Podemos es una persona con muchísima experiencia en este campo, que es Ana Castaño. Sí, yo quería transmitiros en primer lugar que vamos a plantear un trabajo porque nos parece que la salud mental es la gran olvidada en el Sistema Nacional de Salud y queremos poner en marcha, tras haber tenido una reunión con colectivos en primera persona, que son aquellas personas que lo viven en directo y están politizando su experiencia, para poder empezar a pensar y hacer un grupo de trabajo que nos lleve a una ley de salud mental que la queremos plantear precisamente desde lo que es el Congreso porque nos parece que, aunque las comunidades, como bien sabéis, la sanidad está transferida, no siempre se llegan a cumplir aquellos acuerdos que se quedan meramente en el papel. Entonces, queremos que desde una ley de salud mental se sea garantista y que, además, planteemos la posibilidad de que sea participativa, por eso están aquí los colectivos en primera persona, y también profesionales que están muy implicados con que se pueda cambiar el modelo de atención y que se base en la libertad y la responsabilidad y no en la coerción, tanto química como física. Porque, además, nos parece que lo fundamental es que no se vulneren los derechos humanos, que se están vulnerando y, además, nuestra carta magna, como bien sabéis, y está tan de moda en estos últimos días, que se nombra todo el tiempo, está vulnerándose en la práctica psiquiátrica actual. Doy la palabra a Aña, que es una compañera. Pues yo nada, yo vengo a título personal, pero soy miembro de varios colectivos asamblearios y no asamblearios en primera persona. Y, bueno, decir que, dar las gracias a Podemos por la iniciativa, que es la primera vez que se interesan por esto y es muy importante para nosotros. Y, sobre todo, porque después de la reunión nos han dado la opción de participar activamente en todo el proceso y es la primera vez que se nos escucha con voz propia, porque siempre nuestra voz la han usurpado familiares y profesionales y es la primera vez que nos van a dar participación de verdad y considerarnos como ciudadanos de primera. Entonces, bueno, solo dar las gracias a Podemos una vez más y a ver qué sale de esto. Pues adelante, adelante con el trabajo. Sí, comentabas que se están ahora mismo vulnerando los derechos humanos. ¿En qué sentido? ¿En qué áreas? Bueno, no sé si estáis al tanto de lo que significa la contención mecánica. Es decir, es poner así, de una manera muy prosaica, lo voy a decir, es atar a una persona a la cama en contra de su voluntad para poderle aplicar un tratamiento. Entonces, eso, de entrada, es vulnerar los derechos humanos. Incluso desde la ONU se plantea el poder investigar hasta qué punto se están haciendo prácticas de tortura o no y la sujeción mecánica pasaría... Perdona, Ana, es que la Convención sobre Tortura del 2013... Sí, de Nueva York, sí. Por ejemplo, el que no se haga un consentimiento informado cuando vas a aplicar una medicación que tiene efectos secundarios. El que no hagas partícipe a la persona en lo que va a ser su dinámica de tratamiento. Por ejemplo... Es una vulneración de los derechos humanos, igual que también se vulnera el derecho a la protección a la salud cuando realmente no le das la opción de que pueda elegir qué tipo de tratamiento. Y lo que yo quería señalar, que para nosotros es muy importante, la cuestión participativa y una atención integral a la salud mental, precisamente para no vulnerar la salud ni los derechos humanos y el poder hacer un modelo sociocomunitario, que es absolutamente prioritario para poder atender lo que es el sufrimiento psíquico. Bueno, y si me permitís también, la participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las urgencias psiquiátricas pues es bastante dura y con bastante desconocimiento de la realidad de personas que normalmente están en situación vulnerable y que muchas veces, supongo que no voluntariamente, pero se ven en situaciones duras. Y eso también habría que abordarlo, como gente formada en comunicación no violenta que fuera capaz de abordar las emergencias psiquiátricas. Eso sería importante. ¿Cuándo tenéis previsto tener más o menos elaborado este proyecto de ley? Bueno, en fin, esa pregunta no te la voy a poder contestar. Vamos a ver, yo creo que ahora empieza un proceso que es un proceso muy interesante, precisamente por lo participativo, de convocar a diferentes colectivos, que hoy ha sido el inicio de ese camino y la verdad es que cuanto antes podamos presentarla, mejor, y como dice Amparo, que es nuestra diputada, sería para junio. Y ahora queda un trabajo por delante muy interesante, que yo le llamo, lo he comentado ahí en la reunión, que es un cambio de paradigma. Entonces, eso lleva un tiempo, lleva un tiempo y muchas reuniones y mucho trabajo en común y participativo. A mí este compromiso me da mucha esperanza, la verdad. Y ya que os ponéis a futuro, ¿sois optimistas respecto de que podáis tener algún apoyo en otros grupos parlamentarios? ¿Cómo veis eso? Bueno, esta es una buena pregunta. Yo te puedo dar mi interpretación más desde lo que es el área Amparo. En este terreno sabe más. Y bueno, yo espero que, desde luego, es un planteamiento, como digo, innovador y progresista. Entonces, espero que los grupos que se definen, no sé si bien o mal, como progresistas en esta sala, en esta casa, como es el Congreso, desde luego lo apoyen. Entonces, en función de lo que yo ya planteo, de si es una apuesta innovadora y progresista, creo que ya podéis sacar unas conclusiones de quién puede apoyar y quién no. Y nosotros vamos a pelear porque se apoye, claro. Es que no hay otra manera. Entonces, queremos contar desde el inicio con el Partido Socialista y otros grupos que apoyen el trabajo para ir juntos. Si no, ya sabemos por experiencia que no tenemos unos resultados que puedan beneficiar. ¿Alguna vez habéis dicho que en salud mental, concretamente, se estaba gobernando, lo dijo una portavoz extra en Canarias, se estaba gobernando para las farmacéuticas? Sí, verdad. Para ir por las farmacéuticas. Me gustaría que me explicarais un poquito eso. Sí, pues mira, vamos a ver, hay mucha controversia. Incluso se discute qué fármacos son los adecuados y si tienen eficiencia o no y a qué dosis. Incluso hay muchos farmacólogos y médicos psiquiatras de alto nivel que en un momento determinado están planteando que la medicación que dijeron que servía para algo ya no sirve. Por ejemplo, en el caso del TDAH, la propia persona que impulsó el tratamiento farmacológico para el TDAH dice que tampoco servía para lo que decía que servía. Entonces, me parece que ahí nuestra propuesta, precisamente, del modelo sociocomunitario es para medicar estrictamente lo necesario y lo mínimo posible. Hay una encuesta que se ha hecho en Europa, en diferentes países. España es el primer consumidor de los países de Europa de benzodiazepinas. Y de antidepresivos, creo que también. Pero, y de benzodiazepinas es que en función de que uno tenga un mal día, es... No, mejor, me tomo rápidamente la pastilla y aquí no ha pasado nada. Con lo cual, eso es un dato que tenemos que estar muy, muy atentos. Y me parece que no hay que perder de vista que en un momento determinado, cuando aparece una patología, ya sea depresión, ya sea trastorno de personalidad, curiosamente, a los meses aparece un fármaco fantástico que lo cura. Entonces, eso es para estar alerta de dónde está el beneficio de las multinacionales farmacéuticas, que desde luego se pueda hacer un seguimiento de eso porque el beneficio lo hay. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.